Yo soy Amara, que rima con Rara ¡Hola, la Gaticornios! Si esta es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete Por favor, ¿sí? ¿Me das el favor? Contigo todo toca pelear Ya, ya, ya no, ya no me aguanto Bueno, no ¡Gaticornios! Imagínense que descubrí una aplicación increíble que se llama SnapTube Esta aplicación sirve para descargar videos y música de YouTube Es una aplicación súper segura y además es súper rápida Y puedes descargar los videos en cualquier resolución Desde la más bajita, que es 144 Hasta la más increíble, que es HD Además, también pueden descargar la música del video Uff, me fue la puerca Y también hay una SnapList Donde puedes encontrar cosas increíblemente increíbles Como la que yo tengo que están viendo en este momento en pantalla La verdad, amo mucho esta aplicación Aplicación, te amo Además, es gratis Ok, les voy a dejar el link de la aplicación en la cajita de abajo ¡Gaticornios! El día de hoy voy a hacerle bromas a youtubers Ay, me acabo de sacar una yuca Ay, eso dueli tanto Amigos, yo estoy muy asustada En serio, porque yo nunca he hecho una broma Y tengo mucho miedo Entonces, las personas que escogí para las bromas son Mi mejor amigo Kev Guzmán Mi esposo Javier Ramírez Pa' que te inspires Y mi amiga la mona soy yo Pum, pum, pum Con la primera persona que empezaré es con Kev Guzmán O sea, mi mejor amigo Y tengo mucho miedo Y espero no se ponga bravo En la broma le voy a decir Que peleé con mi familia Y me fui de la casa Y llevo horas fuera de mi casa O sea, como Ja, tómenla Me fui de mi casa Y tengo mucho miedo De hecho, nos vamos a ver el viernes O sea, hoy Si están viendo este video Y espero no se ponga bravo Y me cancelé la cita ¿Aló? 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 Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Milagraso? ¿Qué ves que tuve un problema? ¿Qué pasó? Es que me peleé muy feo con mi mamá Y me fui de la casa No te crees Déjame hacerme esas bromas ¿Qué? No es ninguna broma ¿Tú me estás hablando? ¿En serio te fuiste de tu cama? ¿Qué ves que estaba muy brava? Entonces me fui No, pero primero no llores ¿En serio? O sea, no me estás molestando ¿Qué? Yo no molesto con eso Ay, tú molestas con todo Porque no me hagas Te traigo una coquita Este Ay, mi mamá ¿Y dónde estás? Pues estoy como a unas cuadras No sé, de la casa Caminé mucho Y no sé dónde estoy exactamente ¿Estás a unas cuadras? ¿O caminaste mucho? Caminé mucho Y me siento perdida ¿Por qué no le hablan a tu mamá? O le pregúntale a alguien Que tengas que ir cerca A la dirección Y te voy para allá Es que andaba Andaba como Como algo No sé Quizá rebelde Ellos me decían eso Pero ya estoy cansada Hay que me regañen todo el tiempo Bueno, pero pues Tampoco es para que te pongas En fe de tu casa O sea Eso no está bien Dejame Pregúntale a alguien Entonces ¿Por qué no le hablas con tú? ¿Por qué tratas de salir de todas las cosas? Yo no quiero hablar con ella ¿Y con tu familia? ¿Tus abuelos? ¿Qué? No, no quiero hablar con nadie Que yo te llamo Porque yo tengo mucha confianza Sabes que te amo mucho Yo también Pero pues no me gusta Que primero estés mal Y segundo No deberías haber sido En tu casa una Están con mi madre Bueno Ay, qué tío mía No, pues dime Dime dónde estás Si yo voy para allá Te llevo hasta tu casa O qué sé yo Pero es que Ni siquiera sabes ¿Qué tío? ¿Y qué hago? Pregúntale a alguien Pregúntale a quien Donde estás Es que no hay gente cerca No, no Hay unos tipos Pero no me No me generan buena energía Hay unos Dios mío ¿Dónde estamos? No, no, no Ah, bueno, no Pues envíame tu Enviame tu ubicación En tiempo real Yo salgo ya Para dejarme Como con un barranco Para allá ¿Qué? No, no No, no No vuelvas a Pues primero A ver Amara No vayan a volver A ver Bueno Mamá Esto no es el punto No deberías irte En tu casa O sea Que está muy mal He hecho lo que hiciste No me gusta que estés mal Tampoco estés llorando Déjame ya Arranco para la próxima Que me lo buscas ¿Qué? Es una broma Ay, perdón Te amo Te amo Te amo Te amo mucho ¿Me perdonas? No voy a vengar O sea ¿Es por un video? Sí Bueno Si me están escuchando Voy a vengar Gracias por preocuparte por mí Eso no se me hace Perdón ¿Qué te pasa? Yo ya no estaba Inventando a echarlo Para ir Gracias Te amo mucho Yo también No me vuelvas a asustarme Ay, perdón Está bien Que te vaya bien Sí Lo mismo No, pues gracias Quédate Yo te tiro Ay, no Bratzine No, yo te amo mucho Te la, te perdón Pero Vas a ver Vas a ver Mira, ya sabes Que te uso Perdón Que te amo mucho Cuídate Y yo también Bye No Pobre, tan lindo Amigos Se preocupó tanto por mí Pero entonces Ahora tengo muchos nervios Porque Amigos Que se puso un poco bravo Ahorita cuando termine el video Voy a hablar con él Eso no se ponga muy bravo Y ya amigos Ahora vamos con la Mona Mona Y el novio de la Mona Espero me perdonen por esto En verdad yo los amo Amara, qué linda Amara, qué linda Hola, Mona ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Estoy tan feliz Por recibir tu llamada Mona ¿Cómo has estado? Dime Muy bien Muy bien, curiosa Voy para una Un taller con Fabián Ah, ¿estás con rockero? De Eli Sí, vi Mona Te iba a contar algo Dime Pero necesito que me hagas un fa Ajá Es muy, muy, muy serio Porfi Ajá Aléjate un momento de rockero Mientras te cuento Por favor Listo Ya Él está hablando con otro amigo Ok Mona Yo te amo mucho Ajá ¿Cierto que lo sabes? Sí Y yo amo mucho a rockero ¿Puedo hacer una broma? No Pueden atención Ok Yo amo mucho a rockero Y me cae muy bien Ajá Ok Sí Y pues tú te has vuelto un amigo muy importante para mí Ajá Y entonces creo que lo mejor es contarte las cosas ¿Verdad? Ah, ok Entonces Mona Es que no sé cómo decirlo, fue puerca Yo siento que me estás haciendo como una broma Mona, ponme atención Estamos en un momento de seriedad Sí, señora Mona ¿Tú crees que Fabián ha cambiado? ¿De cómo? De lo que te hizo Ah, sí ¿No lo has visto estar con más personas? Ah Dios mío Eh Dios mío No sé Pues no Yo no lo he visto haciendo nada Mona, es que yo me volví muy amiga de él Pues porque ahora nos volvimos muy amigos Y a veces como que hablábamos por teléfono Yo no sé qué Y él me llama Y chismoseamos toda la tarde mientras él trabaja Sí Y entonces imagínate que estábamos hablando Y pues estábamos hablando como de amor Y esas cosas Y rockero me dijo que él no sabía cómo expresarte Pero en uno de sus viajes tuvo como unas cositas con una chica Ajá Pero pues que no sabía cómo decirte No te creo nada No puedo creerlo Exacto Y te lo estoy contando porque eres mi amiga Y creo que mereces saber todo A pesar de que yo sea su amiga Pues no puedo guardar este tipo de cosas Ah, pero lo que me dices es muy fuerte Y él me dice ¿Y esto te lo digo? ¿Te lo digo por WhatsApp? Por teléfono Bueno, una tarde que él me llamó Mientras estaba trabajando Haciendo unos cuentos Ajá Ajá Amiga, no sé qué hacer Pues es que No sé Es que Pues yo Yo pienso que mereces saber este tipo de cosas Y me pone muy nerviosa Porque como que Nunca había estado en una situación así Amiga, bueno Entonces no sé qué hacer Porque no tengo al frente Pues mona Yo te estoy contando Porque yo te tengo tanta confianza De verdad Te cuento todo Y me gusta que estés bien A pesar de que yo amé mucho a Fabián ¿Y cuándo te dijo eso? La llamada fue como hace Si no estoy mal Como hace dos o tres semanas Ajá ¿Y por qué me cuentas hasta ahora? Mona, porque yo tenía mucho miedo a decirte ¿No ves que él también me cae bien? O sea, pues es que no puedo irme por lado De ninguno de los dos Pues a mí es muy importante Que me hubieras contado eso Yo no tenía ni idea Que él era O sea, pues yo pensé que me ha cambiado Sí Pero ¿sabes qué, Mona? Es una broma Dime que es una broma Sí, es una broma Estúpida Seguro que ya aquí le iba a hacer el super show A Fabián Le iba a jalar el pelo Perdón, Mona Te amo yo, Fabián Con mi vida Él ha cambiado Él es el mejor Amiga Amiga, me hizo tanto miedo Te juro que estaba tan brava Me iba a poner a llorar Ay, no No podía seguir con esto Ya Chao Adiós Te amo, Mona Que te vaya bien Saludos a Fabián Bueno, qué chavo de amada Cuídate, Mona Porque me ponen los cachos Fabián Amigos Casi acabó una relación Dios mío Esto se está pasando De control Amigos Bueno Pero bien Me las han creído Bueno, basta Amigos Y por último Vamos a hacerle una broma A mi esposo Javi Y Ramírez Para que te inspires Porque ayer estuvimos grabando Yo no sé qué Y yo lo abrazaba Y así Pero entonces le voy a decir Que él me gusta un poquito Pues la verdad es que no me gusta Pero pues voy a decirle En broma que me gusta A ver, cómo reacciona Él ante esto Y ya, amigos Sistema Corre mi voz ¿Really? ¿Tú estás tonto? ¿Aló? ¡Hola, esposa! Hola, esposa ¿Cómo estás? Muy bien, esposa ¿Y tú? Muy bien Hice milagro de escucharte Ay, verdad Es que, no sé Se me ocurrió algo ¿Qué? Esposo Javier Yo a ti te quiero mucho ¿Sí? Yo también Y lo sabes Exacto Y ayer pues estuvimos grabando Y delito Muy chévere ¿Sí? O sea, ¿quieres que quita el video? ¿Quieres que no lo publique? No, 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 no El video me gustó muchísimo Y necesito un consejo ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero estás bien? ¿O sea, está bien todo bien? Sí, sí, sí Sí, sí estoy bien Pero pues Tengo una pequeña cosa en mi cabecita En este momento Javier Es que tú me gustas un poquito ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú me estás nomando gallo? No, Javier Tú me gustas O sea, en serio Tú me gustas mucho ¿Cómo así, Amara? ¿Por qué me estás diciendo esto? Javier, yo sé que tú eres gay Y pues nosotros somos muy amigos Y esto Obvio O sea, pues Yo soy re gay O sea No entiendo No sé O sea ¿Por qué me estás diciendo esto, Amara? ¿Tú eres una niña? Sí, pero Ayer Ayer la pasamos tan bien ¿Tú le dices a mí? No, a mí no sabe Pues no sé Yo sé Yo le voy a decir a Ami No, no, no O sea, pues te estoy contando ¿Qué me gusta, Javier? O sea, mira O sea, me gusta mucho Que ya te me dio La capacidad de ser sincera conmigo Pero O sea, es que me cuesta un poquito Fuera de base Nosotros somos amigos, Amara Y te quiero mucho Eres una niña muy bonita Pero O sea Quien quiera pedirte Pero es que tú sabes que yo soy O sea, a mí no me gustan las niñas ¿Me entiendes? O sea, no Así me gustan las mujeres Están muy pequeñitas para mí, Amara Javier, pero es que me gustas mucho Y pues ayer Ayer yo te abrazaba mucho Pues Porque en serio Como que me generas tanta ternura Y tenía muchas ganas De estar contigo De abrazarte Oye, oye, oye O sea, no Tú me estás haciendo una broma, Amara Javier, no Te estoy diciendo que tú me gustas Me gustas Y podemos mirar ¿Qué pasa? No, mira Mira, Amara Yo tengo novio Yo soy gay No me gustan las niñas pequeñas Pero es muy pequeña para mí Yo soy mucho mayor que tú Entonces O sea, porfa No pienses esas cosas Porque no creo que sea lo correcto ¿Vale? Eso es intentar tener algo O quizás No sé Un beso Eso está mal Eso está mal Como así que un beso No, Amara Tú ni siquiera puedes dar besos O sea, te estoy diciendo Pero es que me gustas mucho En serio, Javier Eres Eres tan li... Amigos Javier me acaba de colcar No me quiere contestar Esposo Javier ¿Qué quieres? Es una bromita ¿Qué? Es una broma Te amo Oye, ¿qué te pasa? Yo estoy listo Me lloré a una broma Y yo no Perdón Te amo mucho Oye, ¿qué te pasa? Yo estoy súper asustadora Estás con tu mamá De todo Dime mi mamá a pegarme Estoy re asustado ¿Qué te pasa? Lo siento Lo siento Fíjate, Javi Bueno Chao esposo Te quiero Chao esposo Te quiero Y así es como casi terminó Matrimonio, amistad Y una relación Espero les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse Darle un ultra like a este video Comentar si les gustaría que hiciera más y más bromas Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Que van a salir en la pantalla ahora mismo Mientras poso como Llámame Chao gaticornios ¡Rack!